Haciendo bien las cosas Con una inversión de más de 2 millones de bolivianos, la Alcaldía de Cochabamba entregó el Laboratorio de Agua de la Planta de Calacala que permitirá día a día durante las 24 horas controlar la calidad de agua que se envía a cada uno de los hogares cochabambinos. Este laboratorio que ya empieza a funcionar de inmediato va a permitir que se controle el agua 24 horas al día, 7 días a la semana. Se controle la calidad del agua que se está distribuyendo en nuestras redes y por supuesto que tengamos una mejor calidad de agua en todos los domicilios y en todos los hogares. Nos sentimos muy emocionados, nos sentimos felices de poder entregar esta importante obra a Cochabamba. El nuevo Laboratorio del Agua cuenta con una infraestructura apropiada, de acuerdo a los estándares y condiciones ambientales. Haciendo bien las cosas